Una flor de regalo La compré en mis ahorros Pon el agua en mi jalo Para que no se marchiten Que te amo y que te quiero Es amor verdadero Una rosa junto a ti Se parece porque sí Siempre me hace muy feliz Quiero que seas mi novia Y probarte el primer beso Y llevarte la mano chiquilla, bonita, hermosa princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte Y no pate el primer beso Y llevarte la mano chiquilla, bonita, hermosa princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Y una estrella regalarte Y una estrella regalarte